Consideramos que esto va a generar una oportunidad más de venta de servicios de la República Argentina. Esto va a estimular estos pequeños emprendimientos que se hacen de carácter federal en toda la Argentina y esto va a permitir aportar dólares que nuestra Argentina necesita. En general, todas las leyes que hemos tratado en materia de promoción económica buscan este objetivo, el objetivo de exportar servicios, exportar conocimientos, exportar trabajo calificado y que ingresen divisas a nuestra nación. No vamos a firmar este dictamen y le vamos a pedir por favor que le pida al Ejecutivo, le traslade el requisito, el pedido al Ejecutivo de que modifiquen la convocatoria de extraordinarias incluyendo todos los expedientes que hay para discutir una reforma integral del monotributo. Nos gustaría dar esa discusión. Muchas gracias. 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 Gracias.